Música Jaime Cuadras Se presentó en el Festival del Ceviche USA 2014 Y todo el tiempo estuvo muy acompañado por su novia Además de encantar al público con su voz El cantante demostró estar muy enamorado de su rubia debilidad Pues le dedicó una singular canción en pleno show Ella, misma fan enamorada, solo lo contemplaba grabando todo el espectáculo de su amado ¿Cómo estás? Te veo muy acompañado ¿Cómo estás? Bueno, contento de estar acá en el día del Ceviche en la Florida Feliz, ahora más tardecito para hacer el show Pero te veo acompañadito, cuéntame un poquito más Nada, sí, pues estoy bien acompañada ahí con la novia Con la novia, has venido a disfrutar de los platos típicos del Perú Así es, siempre uno extraña, no uno está acá y hay que venir a disfrutar de donde se puede Y sobre todo, bueno, a dar un poquito de mi música Dime, ¿qué vas a comer el día de hoy? ¿Qué le vas a invitar a la novia? Ceviche de todas maneras De todas maneras Hay que disfrutar el Ceviche por su día Y obviamente a nadie le encanta mucho la comida peruana Entonces acá estamos para eso Y sobre tu show, ¿le vas a dedicar alguna canción? Jajaja, a todos No, 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 no ¡Suscríbete!